X, E, B, T, y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veinticuatro mil ochenta y ocho. Cámara de diputados aprueba esta madrugada en sede alterna en lo general reforma al poder judicial de AMLO. En paralelo jueza concede tercera suspensión para frenar reforma judicial ordena al Congreso suspender votación y aprobación del dictamen. Senado aprueba sesionar también en sede alterna para discutir reforma judicial de ser necesario. Ministros de la corte se suman al paro de labores contra la reforma judicial. Los ministros denuncian amenazas por sumarse al paro defienden postura. No le conviene un país en llamas, advierte la vocera de los trabajadores del poder judicial a Sheinbaum. Trabajo entre México y Estados Unidos sigue pese a pausa, dicen que dice que en Salazar insiste en daño a relación por reforma judicial. Marchan integrantes de la red de jóvenes de Tabasco para defender la reforma judicial. También marchan universitarios en Tabasco contra esta reforma. Oscar Palomera protesta como secretario de servicios administrativos del Senado, otro tabasqueño, Abraham Zurita, se lo propio como tesorero. Nombran a Dan Augusto López como presidente del comité directivo del instituto Belisario Domínguez. Rodolfo Leman será el director general de LICET. El uno de octubre se firmarán actas de entrega recepción del gobierno en Tabasco. Veintiséis de septiembre el último informe de la administración municipal de centro. Habitantes de Gaviotas bloquean por dos horas puente Grijalva dos exigían adecuaciones viales. Además se fallan reparaciones de CFE y habitantes de Gaviotas se retoman bloqueo en el puente Grijalva dos. Se preparan gobiernos de Tabasco y centro con desasolves de arroyos y drenes ante temporada de lluvias. Tabasco es pionero en distribución de alimentos escolares, afirma gobierno. Tabasco en primer lugar nacional en desempleo en julio, reporta Inegi. Sesenta y cuatro por ciento de tabasqueños no tienen derecho a biencia, ventila, IMSS, bienestar. Enrique ya recibe atención médica, lo atenderá un paido psiquiatra. Reconoce gobierno de Tabasco, incremento de homicidios en la entidad ocurren entre grupos delictivos insiste Merino. Hayan sin vida y con golpes adulto mayor en Comalcalco. Váyese conductor del circo Tiani, producto de un paro cardíaco. Dan diecisiete años de cárcel a pederasta de Atasta. Hombres armados interceptan a hijo de García Cabeza de Vaca. O si el Cárdenas está bajo custodia migratoria de Estados Unidos y con proceso de deportación pendiente. Afirma que en Salazar que los chapitos siguen en la cárcel y no quedarán en libertad. Lula estará en México el treinta de septiembre, anuncia López Obrador. Dialogaría Namlo, Lula y Petro con Maduro sobre la crisis política en Venezuela. Mientras tanto, Maduro adelanta la Navidad en Venezuela para el primero de octubre. Estúpidos son nuestros líderes, dice Trump, tras confiscación de avión a Maduro. Harris presentará su nueva propuesta económica en vísperas del debate con Trump. Soy el político más relevante del planeta Tierra junto con Trump afirma el presidente argentino Javier Milei. Mongolia ignora orden de arresto contra Putin y lo recibe con alfombra roja Unión Europea lamenta omisión. Jorge Falcón le apuesta al humor para toda la familia, dice XBT, hoy estará en Villahermosa. Aplauden tabasqueños, carrera de Freddy Persa ofrece nostálgico concierto en el Esperanza Iris, rodeado de amigos y familiares, las siete de la mañana, con tres minutos en los deportes. Y la reforma judicial también afecta al béisbol, se suspende el primero de la serie entre sultanes y diablos. México se mantiene como segundo lugar en el ranking mundial de béisbol tras actualización en las grandes ligas. Baltimore se adueña del primer lugar de la del este de la americana, derrota nueve por cero a los medias blancas de Chicago y los Yankees perdieron siete a cuatro con Texas, mientras tanto Boston también cae ante los meds siete por dos, y Texas, perdón, Cardenales, siete a cuatro Milwaukee, México, femenil, sub veinte, vence Australia dos por cero en el mundial de la categoría y está cerca de los octavos de final, realizan ceremonia de investidura de dieciocho leyendas al salón de la fama en el fútbol internacional, el tabasqueño Gallardo en el once ideal de la jornada seis de la liga MX, muere Alberto Jorge, campeón con Toluca, en la apertura dos mil dos, es el sueño que vengo persiguiendo, dice Alex Padilla, tras su primera convocatoria a la selección mexicana, siguen reforzándose rayados, anuncia a Lucas Ocampo, Ochoa ya conoce a sus compañeros del ABS de Portugal, Portugal trece en su jersey, por cierto, creció ciento veintiuno por ciento sus seguidores de este equipo, tras el fichaje del mexicano, tequila de Maradona será lanzado en Nápoles, Maximiliano, el Messi del fútbol para ciegos, busca la gloria paralímpica en París dos mil veinticuatro, irónicamente el mal paso de Red Bull, reivindica al Checo Pérez, el boxedor Choco, Luciano Chano Chaparro, disputará título nacional el veintiuno de septiembre, aquí en Tabasco. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.